Lejos de todos mis males No puedo esconderlos ante ti Me conoces bien Lejos puedo estar Y ver que solo estoy Como ves que un día se perdió Acorda y búscame Mas hoy quiero estar Solo junto a ti Amándote, sirviéndote Cual hija fiel Hasta el día en que Pueda escuchar De mis benditos De mi Padre Oh, ¿qué será? De mi Padre De mi Padre De mi Padre Os till mem ARN Diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús He visto al mundo padecer de angustia y dolor Sirven a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor Más hoy quiero estar solo junto a ti Amándote, sirviéndote, cual hija fiel Hasta el día que pueda escuchar Venir, benditos, de mi Padre ¿Qué será? Amén Amén